¡Quiere aquí! ¡Ah! Parece que ya amaneció. El gallo ya cantó. ¡Sí! ¡Clop, clop, 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 clop! ¡Hola, señor gallo! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Ah! Muy bien. Voy ahorita al pasto. Iré a ver si voy a poner un huevito ya. Ya está amaneciendo, debo ir. ¡Buenos días, señor pato! ¡Guac, guac, guac! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Hacia dónde va? ¡Ah! ¡Qué bello tractor! Seguro que lo compró. Mi Daniel ha comprado un nuevo tractor. ¡Ah! ¡Antes solo teníamos uno! ¡Antes solo teníamos este! ¡Sí, es cierto! ¡Mira, pollito! ¡Tenemos un nuevo tractor en la granja! ¡En serio! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Brrr! 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 ¿Dónde ha llegado ese tractor? ¿Quién trajo ese tractor amarillo? ¡Ah! ¿Quién trajo ese tractor amarillo? ¡No! ¿Tú lo trajiste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Brrr! ¡Brum! 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 ¡Que arranque! ¡Que arranque! ¡Vamos a ver si funciona! ¡Sí! ¡Sí, sí, es cierto! ¡Funciona! ¡Funciona muy bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡También ha traído un tractor azul! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Ahora son tres tractores! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡¿Por qué hay tantos! Ah, no se me ha dado cuenta Es que no lo sabe nadie más Ahorita vamos a tener un nuevo proyecto La granja se está agrandando Nuestra granja va a crecer Necesitamos más tractores Más animales, más animales vendrán Sí, en serio, sí Mamá ha comprado muchos Mamá ha comprado muchas más cosas Se le está trayendo tractores, se le está trayendo personajes nuevos Mucho animal, sobre todo mucho animal más Sí, tenemos que cuidarlos Vamos a ser todos muy buenos amigos Vamos a cuidar a todos los animales que lleguen a esta granja Sí, sí, claro, los cuidaremos Ahí llegan, están llegando Ahí vienen ya Sí, miren, viene otro gallito Viene un gallito más Viene una gallina También viene un pavo, viene un loro Sí, en serio, sí, ahí viene Un gallo blanco Es un gallo muy hermoso Es un gallo muy hermoso ¿Tú encontraste esta? Sí, también ha llegado También ha llegado Ha llegado una lechuza hermosa Vean nada más que lechuza tan preciosa Uy, hola, ¿cómo están, amiguitos? Ah, espero tener muchos amigos en esta granja Claro que sí, rechuta Eres bienvenida Te queremos mucho Sí Miren, nada más que lego Blop, 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 blop Buenos días Buenos días Espero tener buenos amigos Ay, trastornosito, ¿por qué estás caído? Mira, me voy a hacer así, paradito Bracios, bracios Ah, mira, buen lugar escogí Estaré paradito por acá un momento Blum, 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 blum Colócate tú también, trastorn amarillo Que siguen llegando Siguen llegando muchos amigos más Seguro que viene un loro Sí, también viene un loro Flamingo ¿En serio? A ver, flamingo ¿Tú quieres llegar primero? Sí Yo llegué antes Poquito antes que el loro Hola, amiguito, buenos días ¿Cómo están todos, señora? Muy buenos días Estoy muy contento de estar aquí No, muy bonita esta flor Estoy, pero súper contento Sí Por fin llegó el loro Sí, por fin ha llegado el lorito Sí, miren Me estoy trayendo el lorito negros Brr, brr Me botaste Me botaste, amigo Vamos a colocar acá Vamos a colocar acá Y esa patita Se han caído todos Ahí anda un niño que es muy travieso En serio, sí es cierto Vamos a traer un patito negro También ha llegado un patito negro Cuac, 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 cuac Cuac, cuac Esas mamitas Se están llevando ese patito negro Se lo están llevando ¿Eh? ¿A dónde lo llevo? ¿Ah? Se llevaron al patito ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! Un niño me ha tomado ¿Eh? ¿A dónde se fue el patito? Allá ¿A dónde? Allá Está en lo alto Ayúdenlo a bajar Tiene miedo Ayúdenme a bajar al patito Vean dónde lo han dejado Vean además Niño Baja, pavito Bájalo de ahí ¡Ah! Hay mucho animal ahí Mucho animal Sí, hay muchos ¿A qué horas bajaran todos? ¡Ah!